Me gusta, me gusta la foto. ¡Mira, niño, qué bueno! ¡No se me puede ir! ¡Hola, qué gorda, qué gorda, qué gorda! ¡Ay, con un anzolaco! Tengo que bajar, niño. Tengo que bajar. ¿Qué pasa, chaval? Mira. ¡La madre que le parió! ¡Lava, niño, brava! ¡No lo puedo perder! ¡Tú brava, eh! ¡Y ya se me ha ido ya! ¡Poco falta! ¡Mierda! ¡No, no, está aquí! ¡Está aquí, macho! ¡No se está donde! Voy a por ella, niño. Joder, y he lanzado ya aquí dos o tres veces. En directo, tú, le he grabado, cogiéndola. ¡Apula puta! ¡Se me va! ¡Se ha enredado ahí! ¡Uaaaaaah! ¡Esta es así! ¡Se la tienes por el árbol! ¡Caño! ¡No! 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 ¡No!